Hola que tal gente RD, por este lado Engimar Pérez y nos encontramos en el Estadio Olímpico de Santo Domingo donde estarán realizando el concierto de aventura. Señores esto estará buenísimo, acá estaremos recibiendo muchas informaciones de lo que será el concierto de fin de año. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales siempre, nosotros somos gente RD, viva expresión de dominicanidad. Mira el artista está programado para llegar mañana, o sea que los artistas, exacto los artistas, yo me pregunto al artista pero son los artistas, aventura, el grupo, cada quien llega por su vía, también lo digo por eso, o sea Romeo llega por un lado, Henry llega por otro, Lenny llega por otro, cada quien tiene su propia agenda, no están viajando juntos, entonces si, ya empiezan a llegar mañana porque tenemos pruebas de sonido, bueno de hecho ya Henry está en el país, o sea que hay ya algunos que han llegado, le gusta su país, eso es bueno. Mira normalmente los conciertos de aventura duran entre tres horas y tres horas y media, yo no te puedo dar un, porque eso mismo lo determina hasta verdad, pero un concierto de aventura nunca dura medio o doce horas, o sea, son conciertos extendidos donde ellos cubren su repertorio completo, verdad, que si fuera por eso durarían seis horas, porque, pero es un concierto completo, la producción más importante de su gira, que es el cierre de su gira completa, y como ustedes saben, aventura no fue a ningún país, o sea, el único país donde aventura se está presentando fuera de Estados Unidos, es aquí, porque ellos querían cerrar en República Dominicana. Mira, la verdad que eso no es un punto que nosotros, esas son cosas de artista, del artista, en caso de que lo lleve, pero aquí estamos vendiendo el show de aventura, si tú quieres ver si hay invitado, tiene que venir al show, o sea, sí, y el ritmo de venta que hizo este concierto nunca se había visto en este país, en la historia, o sea, tú vendes un concierto en un día, eso no existe en este país, o sea, es un mercado avanzado, pero eso es lo que ha creado aventura, y hay una combinación de cosas, obviamente la gente quiere salir, la gente, pero ya tú entiendes la expectativa que crea Romeo y Aventura. ¿Cuál es la capacidad permitida, la capacidad de la aforo? Mira, el aforo que se está usando es, son miles de personas, no quiero entrar en números de esto y esto, porque al final, muchas veces lo que uno dice se cambia y no estamos en eso, ¿entiendes? O sea, esto es la capacidad autorizada, es la capacidad que se está permitiendo. Mira, quedan agujoletas de la segunda función y a nivel técnico, ¿qué el público podrá experimentar a nivel escenográfico en este país? No, bueno, mira, quiero que suban a la tarima para que vean ahora lo espectacular que es. Fíjate que todo el fondo de la tarima es una pantalla, y de hecho, en esta ocasión tuvimos que hacer estructuras adicionales laterales, normalmente esta tarima tiene una estructura donde se pone en la pantalla, se tuvo que hacer una estructura de andamio adicional por el tamaño de las pantallas que van a ver lateralmente, o sea, la producción es inmensa, la nitidez de las pantallas, tú vas a poder ver el sudor de lo altita, el sonido, estamos poniendo sonido adicional a lo que normalmente se ponen, porque aquí no puede haber fallos de ningún tipo, no solo a nivel de protocolo, pero de producción, porque hay una expectativa grande de que el evento, verdad, sea espectacular. Y el artista, obviamente, te puedo decir que está arriba de su producción más que yo. ¿Me escucha? ¿Están teniendo una reacción en cuanto al documento? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de que ellos esperan de la noche? Bueno, imagínate que Aventura es el grupo y Romeo que más llenaba el Estadio Olímpico, o sea, ellos saben lo que es el público dominicano, la euforia que causa, y como te dije, si hubiera habido tiempo, aquí se hacen seis, cuatro conciertos de Aventura, o sea, te puedo decir que ni la mitad de gente que quería comprar boletas pudo comprar boletas, o va a comprar boletas, ¿entiendes? ¿El 19 ya quedan disponibles? ¿Ya quedan disponibles? Que tendrá un personal importante supervisando y en coordinación también con el Ministerio de Deportes que ha dado todo su apoyo, el Ministro de Deportes y el Ministro de Salud, para que este evento se lleve a cabo sin ningún inconveniente. O sea, que como pueden ver, ya el montaje está listo, empezamos el montaje antes de tiempo, normalmente el montaje está listo, vamos a decir, un día antes, tenemos ya dos días prácticamente listo, con la tarima ya lista para recibir al artista, para hacer pruebas de sonido. La prueba de sonido está listo, un día antes de lo que normalmente se hace para no retrasar la apertura de puertas, y ese tipo de medidas son las que estamos tomando para que quede lo más organizado posible, como siempre tratamos de que los eventos queden, pero es muy importante la colaboración de todo el público, que al final es el que debe comportarse y cumplir con las medidas. ¿Cuál es la inversión en el montaje cuando llegas a un medio del país? Tú sabes que yo de inversión no me gusta hablar, porque realmente tú no lo puedes contabilizar como una inversión, es verdad, aquí todavía se está invirtiendo mucho en protocolos, más que otra cosa, que normalmente son gastos que uno no tiene, o sea que uno está ahora lidiando con un gasto adicional, que realmente es un gasto, vamos a decir, importante, entonces es una inversión importante, son dos eventos grandes, y se está invirtiendo en organización, en logística, en seguridad, dinero que normalmente no hay que invertir, pero sí, como siempre, estamos, es una inversión millonaria, ¿verdad? Hay un espectáculo adentro de 200 móviles, o sea que el que está en grada va a ver igual o mejor que el que está en VIP y en terreno, por la magnitud de las pantallas y las pantallas de la tarima, ¿cuál es el tamaño de la tarima? La altura, como ven, el tamaño de la tarima es inmensa, que aguanta un peso que no aguanta una tarima normal, y bueno, y ven el espacio en la tarima que es superálico, no sé, y eso te da una idea de lo que va a ser el sábado y el domingo. ¿Cuál es el tamaño de la tarima? ¿Cuál es el tamaño? ¿Tú sabes el tamaño de la tarima, Mauro? Sí, la boca tiene 80 pies de freno, y el fondo tiene unos 60 pies. ¿60 por 1 metro? ¿60 por 1 metro? ¿80 por 60? ¿80 por 60? ¿Y de altura? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? No puedo decir mejor, pero estamos como 15 metros. 15 metros. 15 metros. O sea que... ¿45 o 50 pies? Esta tarima aguanta cualquier show como Bruno Mars, de hecho nos la llevamos para Costa Rica para hacer Bruno Mars, hemos hecho todos los shows grandes, todos los shows gritos se ha usado esta tarima, que es la que aguanta realmente la cantidad de luces y de carga que va a tener este show como el de... como el de... ¿Y ya? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí. Gracias. Sí, señores, esto fue lo que pasó acá en la rueda de prensa que estuvo dando el señor Saimo, para que vean todas las noticias y todas las informaciones de lo que será el concierto de aventura. En estos dos días, recuerden a las personas que tienen que venir acá, presentar su tarjeta de vacunación con las dos vacunas. Recuerdenlo muy bien, es cuestión de salud para todos. Esto fue todo, señores, así que nos vemos pronto. Yo soy Angie Mar Pérez, de Gente RD, Viva Expresión de Dominicanidad. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva Expresión de Dominicanidad. Gente RD.com ¡Gente RD.com! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! Gracias por ver el video.